Radio Natividad no podía quedarse atrás Y es que por fin llega la aplicación oficial de nuestra estación radial Que reúne todo lo que necesitas Toda nuestra programación en tiempo real Disfruta de nuestra señal en vivo Nuestra estación de radio en la comodidad de tu teléfono celular Radio Natividad en todos lados y a toda hora Baja la aplicación en iTunes y en tu Play Store Radio Natividad en tu smartphone También se puede escuchar Escuchas la radio católica de Tachirá Radio Natividad La voz de Dios Este es un programa mixto en horario todo usuario El cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables Es una producción nacional Hay alegría entre los ángeles de Dios Música celestial Fiesta Dios ha preparado para los que lo aman Cosas que nadie ha visto ni oído Y ni siquiera pensado Radio Natividad les invita a escuchar De fiesta en el cielo Con Alí e Isidra Bajo la bendición del Dios Israel con la protección del Espíritu Santo La dirección La dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén A esta hora Los esposos Alí e Isidra Abraham en la buena música Y la confianza y la seguridad de lo que el Señor quiere hacer a través de estos momentos especiales Que el Señor nos regala Por favor José Alí Méndez Pase adelante Me alegra de saber que estoy haciendo este momento contigo Con mi hijo José Alí Méndez Hola papá Bendición ¿Cómo estás? Dios lo bendiga Dios me lo bendiga Pase adelante Bueno un saludo muy especial a toda la audiencia La audiencia que me disculpe Pero yo siempre Mi papá siempre le pido la bendición Y hacemos esto como muy personal A pesar de que sabemos que estamos en la radio Que estamos conectados A través de la magia de la radio Pero sin duda aprovechamos también el momento Para hacer como si estuviésemos tomándonos un café de papá Como si estuviésemos disfrutando de un rico té Y unas galletitas mientras hablamos y nos ponemos al día Pero esta vez nos ponemos al día como siempre Con la palabra de Dios a través de este espacio radial Bueno este Tengo la alegría de saber que puedo compartir contigo Experiencias que nos da el Señor Para que la bendición esté de generación en generación Y estoy seguro que tus hijos son bendecidos Porque tienen a un papá que es de fe Esa fe que mueve montañas ¿Por qué? Porque necesitamos esa manifestación sobrenatural Que lo podemos compartir aquí Y no importa que nos den Nos estén escuchando A través de todas las redes Que bueno ¿A dónde llega Radio Natividad? Pues a muchísima gente Muchísimo lugar Y lo que me alegra José Alí Méndez Lo que me alegra es Saber que Esa persona que está en conflicto Con ella misma Con esa persona Esa dama O ese caballero Que no entiende No comprende Por qué No le suena la flauta Yo no sé si esa palabra La ha escuchado usted alguna vez José Alí Méndez Sí, una expresión Bastante informal Para el sonar la flauta Es como que bueno Como cuando uno Hay algo que le llama la atención O como cuando sencillamente Estabas esperando Por lo menos ayer Ese sal Ayer sí Perdón O cuando estuvimos haciendo el programa Ayer en la radio Y hablábamos de ese salmo Sí, nos sonó la flauta Porque justamente Teníamos como que Una intención Una duda Y se disipó la duda Con la misma palabra de Dios Por eso Por eso necesitamos nosotros Tener Las experiencias Más grandes De lo que significa Poder vivir la alegría De esa jerarquía Hijo de Dios Por eso Eso no lo podemos entender Bajo la razón Eso lo podemos entender Cuando nosotros Clamamos al Señor Y el Señor Nos escucha No como Como a cualquiera Sino a su hijo A ese hijo En el hijo Que ha querido Tener esa bendición Vamos a una pausa musical Para que entremos en materia Dios le diga José Luis Méndez Bienvenido Todos los días Todos los meses Todo el año Tenemos preparado para ti Una programación especial Natividad 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 Preparado para ti Estamos Yo quiero compartir con usted Una experiencia Que el Señor me regala Porque Yo quiero que se acuerde usted Que Hay una Una escuelita Que apareció En la La escuelita Apareció precisamente En esa En esos momentos especiales Con mis niños Y entonces ¿Por qué no Hacer que Que puedan entender Los que nos están Escuchando Las personas Que nos están Escuchando en este momento Y sobre todo Esa persona que está En conflicto Con ella misma Saber que si se hace Como niño El reino de Dios Vendrá a ustedes Por eso necesitamos Nosotros entender Comprender Lo que nosotros Aprendemos En el ABC De la palabra de Dios ¿Sabe lo que significa El ABC De la palabra de Dios José Luis Méndez? Sí porque Bueno sin duda Es como Recibir la enseñanza Directamente Y de una manera Muy Muy pedagógica Como para niños Una educación especial Para niños Un proceso De enseñanza Aprendizaje Que Se hace Sencillo Pero que sin duda Alguna Iba Dejando una huella Imborrable Porque la palabra De Dios Tiene eso Deja una huella Imborrable En nuestras almas Y Recuerdo pues La experiencia De la escuelita Desde hace Muchos Muchos años En diferentes Parroquias Y en diferentes Lugares Tú has tenido Siempre esa inspiración Y mamá También tenía esa inspiración Recuerdo que tú Te encargabas De los alumnos Que entraban Básicos Y ya los más avanzados Se encargaba Mi mamá De atenderlos ¿No? Su mamá Se encargaba Nada menos Que De los más Más crecidos Que precisamente Pasaban a ser ¿Cómo se llama? Alumnos especiales Porque ya era En el crecimiento espiritual Pero yo Me encantaba Muchísimo Estar en esta En esta Experiencia De poder Llevar a una gente A esta A esta palabra Háganse como niños Y el reino de Dios Vendrá a ustedes ¿Sabe lo que significa? Que en este momento Usted puede hacerse como niño Y cómo Le podemos dar Una sugerencia Para que usted Pueda hacer como niño José Alí Méndez Leer El texto En voz alta Despacio Y al menos Tres veces Tres veces Descubrimos Cómo las palabras Se van transformando En imágenes Y el texto Aparentemente extraño Empieza a aparecer Familiar Empieza a aparecer Familiar Por eso Podemos Con mucha confianza Leer El texto En voz alta Despacio Y al menos Tres veces Podemos descubrir Cómo las palabras Se van transformando En imágenes Y el texto Aparentemente extraño Empieza a aparecer Familiar Entonces ¿Qué significa Para usted Esa Esa recomendación José Alí Méndez Bueno Yo creo que Una de las cosas Que tenemos que Tener muy claros Es que la palabra de Dios Es como Esa Esa lluvia Que cae Y no sube al cielo Hasta no cumplir su misión Por eso Es importante Que nosotros Tengamos Nuestra Nuestros ojos Y nuestra Mente abierta A saber Que la palabra de Dios Por sí sola Tiene una acción Muy importante En nuestras vidas Y hacernos como niños Porque Sí Esto de repetirla Al menos tres veces De leer Y volver Volver a leer Y volver a leer Es sin duda alguna Un proceso En el cual Es liberador Y empieza a ser La acción De la palabra Porque es La palabra de Dios ¿Y qué es la palabra de Dios? Dios mismo Hablándote a través De su santo libro Vamos a una pausa musical Y volvemos nuevamente Con Quiero que Compartamos Y nos Podamos experimentar Que Jesucristo Quiere hablarnos Lucas 10 21 En ese texto Vamos a deleitarnos Después de esta música Que vamos a escuchar A continuación Solo Radio Natividad 101.7 FM En San Cristóbal Y 95.7 FM En la zona norte Seguimos proclamando La buena nueva al mundo Hay alegría Entre los ángeles de Dios Música celestial Fiesta Dios ha preparado Para los que lo aman Cosas que nadie ha visto Ni oído Y ni siquiera Pensado Lucas 10 21 Vamos a compartir Ese texto Para ver Que me dice Jesucristo Que me dice Jesús El maestro El maestro Como lo podemos llamar A Jesucristo El maestro Como lo podemos llamar El hijo de Dios Como lo podemos llamar El que me pone En comunión Con el padre Uy Dios mío Nadie va al padre Sino por el hijo Así que Y nadie va al hijo Si el padre No lo atrae Por eso mucha gente Habla maravillas Del padre Pero no puede hablar Del hijo Y por supuesto No puede entender Que el Espíritu Santo Es una persona No puede entenderlo ¿Por qué no lo puede entender? Porque No ha llegado A la presencia A esa experiencia De Jesucristo ¿Qué te dice a ti Lucas 10 21 José Alí Méndez? En aquel momento Jesús Lleno de alegría Por el Espíritu Santo Dijo Te alabo padre Señor del cielo Y de la tierra Porque has mostrado A los sencillos Las cosas que escondiste De los sabios Y entendidos Si padre Porque así Lo has querido Palabra del Señor Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Entonces ¿Qué te parece a ti Ese texto? Bueno Primero que La alegría Es un don Del Espíritu Santo Es un regalo Del Espíritu Santo Y mira como comienza El versículo 21 En aquel momento Jesús Lleno de alegría ¿Por quién? Por el Espíritu Santo Así que pensemos Que cuando estamos tristes Pidamos Espíritu Santo Cuando estemos afligidos Pidamos Espíritu Santo Cuando estemos Negados Pidamos el Espíritu Santo Para que venga A alegrar nuestro corazón Porque Lleno de alegría Por el Espíritu Santo Jesús Nuestro Señor Nuestro Maestro Dijo Te alabo padre Señor del cielo Y de la tierra Porque has mostrado A los sencillos Las cosas que escondiste De los sabios Y entendidos Quiere decir que Dios Se revela Sin importar Tu grado De Aprendizaje Tu grado De instrucción Sin importar Cuánto Has leído O no has leído Cuántos Retiros Has hecho O no has hecho Cuántos cursos Te has preparado O no Dios Se revela A los sencillos Y a los sencillos No a los sencillos Del bolsillo Es a los sencillos Que dependen de Dios Para ser felices Que dependen de Dios Para Del conocimiento De Él Para crecer En conocimiento Precisamente Y de los sencillos Que están dispuestos A escuchar al Señor Para aprender más No se la saben Toda más una Todo lo contrario Siempre Aprenden algo nuevo Esos son los sencillos Que habla el Señor Y de esa calidad Tenemos que nosotros Entrar en esa dimensión Cómo la podemos Cómo podemos Entrar en eso Cuando yo Reconozco Que nadie va Al Padre Sino por Jesucristo Pero Nadie va Al Hijo Si el Padre No lo atrae Una experiencia Totalmente Diferente Por eso Muchas personas Nos van a hablar Maravillas del Padre Pero no pueden pasar A la escuela De Jesucristo ¿Por qué? Porque no tienen El encuentro con Jesucristo Jesucristo para ellos Es un profeta Y no pueden entender Mucho menos Que el Espíritu Santo Es una persona Sino que Vamos a decir Y vamos a escuchar Muchas veces Que el Espíritu Santo Es La La acción Una acción De Dios Un ¿Cómo se llama? La fuerza activa De Dios Con mucha fuerza Lo dicen Pero no pueden Tener la experiencia De que el Espíritu Santo Es persona Y está En ti Está por el bautismo Por la confirmación Por la primera comunión Por la manifestación Que tú has tenido De ese encuentro Con el Señor Jesucristo Esa manifestación Del Espíritu Santo Como persona Renovando su pensamiento Y inquietándolo Por la lectura Diaria De la palabra De Dios Vamos a una pausa Y volvemos nuevamente Con ustedes Para que sigamos Entendiendo Y comprendiendo Lo que el Señor Quiere hacer De nosotros En este momento Aquí Buena música Radio Natividad Hay alegría Entre los ángeles De Dios Música celestial Fiesta Dios ha preparado Para los que lo aman Cosas que nadie Ha visto Ni oído Y ni siquiera Pensado Bueno José Lee Méndez Estamos aquí En esta experiencia Hermosa Que el Señor Nos regala Al otro lado Del océano ¿Dónde? ¿Dónde es que? A ver Ubíquenos Porque Sí, es que Nos alegramos Al escuchar Yo Haciendo este espacio Radial con mi papá De verdad que siento Como si estuviésemos En una panadería En una cafetería Bueno y en la cabina De radio Igualmente Sentados uno Al lado del otro Haciendo la radio Y parece mentira Pero estamos A tanta distancia Estamos a No sé Como a unas 14 horas De vuelo Entre Si hubiese un vuelo Directo entre Londres Y San Cristóbal Y sin embargo A pesar del océano Porque Como dice papá Estamos a una distancia Tan grande Estamos al mismo tiempo Tan cerca Y eso gracias A la tecnología Y gracias a esa tecnología La utilizamos pues Para proclamar Y llevar la palabra De Dios De una manera Sencilla Fácil Libre Para que usted Se alegre Junto a nosotros En este espacio Radial Bueno lo que necesitamos Nosotros Comprender Entender Y gozarnos De este momento Y Hacernos la imagen De que estamos Tomándonos Estamos aquí En San Cristóbal Tomándonos un cafecito De esos muy buenos Que hay aquí Porque aquí Porque aquí hay Buen café Hay muy buenos Café O Si no Tú estás aquí Conmigo En Stock Market Nosotros estamos aquí En esta ciudad Que es un pueblito pequeño Que está a una hora y media En tren De Londres Estamos en el En el Oeste del En el este del país Perdón Este Y bueno Igual Igual como si estuvieses tú aquí Conmigo tomándote un café Y estamos compartiendo con ustedes Nada menos que Lucas capítulo 10 Versículo 21 Lucas uno De Los Escritores Que tiene una Una pluma ligera Una pluma Muy importante Porque describe Él describe muy bien Cada una de las cosas Que escuchó Se dice que Este evangelio Fue De De un compartir Entre Muchas cosas Que escuchó De la Virgen María Y que Lucas escribió A puño y letra Este Se dice también Que este evangelio Es uno de los evangelios Donde Se le da una Muy Buena Y muy clara Descripción De los milagros De la parte De esos milagros Que son Sencillamente Eran regalos Del Señor Y que nos Permite Motivarnos De que Tenemos un Dios Que salva Y un Dios Que sana Que bueno Bendito sea Dios Y nada menos Que puede decir eso Porque Lucas Era un médico Exactamente Exactamente Entonces Por eso La descripción De los milagros En los cuatro evangelios Nosotros por supuesto Que tenemos Muchos milagros Que hizo el Señor Pero sin duda Sin duda El evangelio De San Lucas A mí me encanta Por lo descriptivo Que es Y por ser Un autor Un escritor Sagrado Que lleva Minuciosamente Cada cosa No es como Aquellas personas Que le preguntan Mira y cómo Estuvo ese retiro Muy bueno Estuvo muy bien Hay otro tipo De personas Que describen Cada día Qué pasaba Qué comentaba Bueno ese es el tipo De evangelio Que escribió San Lucas Ese es el tipo De escritor Que era San Lucas Por eso necesitamos Háganse como niños Y el reino de Dios Vendrá a ustedes ¿Por qué? Porque van a aparecer Revelaciones Que sólo el Espíritu Santo Las va a dar Para nosotros Entender Para comprender Lo que significa La alegría De Jesucristo Porque esta descripción De Lucas 10 21 Me llama muchísimo La atención Porque dice En aquel momento Jesús lleno de alegría Oiga ¿Qué es lo que necesita El que está escuchando En este momento A Radio Natividad? ¿Qué necesita? La que está escuchando Con esa dificultad Y esa limitación Con esa preocupación Por su hijo Por su hija Por la persona que quiere ¿Cómo puede estar ¿Cómo se puede tener Una expresión Que se te note? ¿Cómo es que el canto Que nosotros cantamos Que se te note? Oiga Menos mal que usted Le daba un duro A la guitarra ¿Qué sentías tú Cuando tú Le cantabas Cantabas para el Señor? Yo creo que todavía Lo hacen ¿no? Sí, bueno Yo creo que es una Una manera muy bonita De poder Conectarse con la alabanza A Dios Y es a través De la música A través de los cantos Y a través de Inspiraciones Que también son Del Espíritu Santo Y este sentimiento Que tiene aquí Jesús Papá Que tiene El Hijo de Dios Y sin duda El gran maestro Nuestro Es porque Llevado por el Espíritu Santo Repito Si te estás triste Preocupado Preocupada Si no te sientes bien Es bueno que Pidas al Espíritu Santo Para que te llene Su corazón De alegría Como ríos de agua viva Que fluyan Desde tu corazón Porque Jesús Estaba alegre Porque estaba lleno Del Espíritu Santo Porque lleno de alegría ¿Por quién? Por el Espíritu Santo Le voy a sugerir Que echemos un vistazo A ver qué nos Que nos sugiere Y que aprendemos también De un libro Que se llama De los 73 libros Que tenemos En la Biblia Católica 73 libros Uno se llama Eclesiástico Y Osiracides Que podemos En el capítulo 1 En el versículo 11 Tomar un momento Eso que tenemos Que conocer Para que nosotros Podamos estar Llenos de alegría Y de satisfacción Para continuar Con esta alegría Porque esta alegría Que yo siento En mi ser Es el poder de Dios Escuchemos un tema musical Y volvemos nuevamente contigo José Alí Méndez Seguimos Estás escuchando Radio Natividad 101.7 FM En San Cristóbal Y 95.7 FM En la Zona Norte Seguimos proclamando La Buena Nueva al Mundo De lunes a viernes De 8 a 9 de la mañana Sintoniza De Fiesta en el Cielo Estamos Nada menos que Ahí cerquita Tú no le has preguntado A quién Me sorprende Cuando tú En la tecnología Preguntas ¿Cómo está la temperatura? Y entonces ¿Cómo podríamos hablar? ¿Cómo está la temperatura? Desde donde tú me estás hablando Y yo no quiero ir para allá Porque hace mucho brío Yo quiero estar Aquí donde hay un clima Bien bueno Alexa ¿Qué temperatura tenemos? En este momento Hace 7 grados Así Esta noche Se esperan Muitas de 7 grados 7 grados centígrados Papá Ay señor mío 7 grados centígrados Estamos todavía en otoño Hay algo interesante Con este clima Aquí en el Reino Unido Y es que Cuando comenzamos a acercarnos Al invierno El día es mucho más corto Y de verdad Yo me he sentido muy contento De vivir aquí Me gusta todo La cultura La gente El clima inclusive Pero esto sí es Lo difícil Cuando empieza a acercarse El invierno Cuando En este momento Casi son las 5 de la tarde Ya está tan oscuro Como si fueran las 9 de la noche Uy ¿Cómo va a ser? Sí 20 para las 5 Y ya está tan oscuro Como si fueran las 9 de la noche Dios mío Señor O sea ya los vehículos Los vehículos tienen que encender las luces Y si vas caminando por el parque Porque quieres caminar un poco Y te agarra Te cae la noche Tan de repente Que tienes que ponerle A la linterna de tu celular Porque no ves absolutamente nada El oscuro que se pone Oye tremendo Tremendo Sí Pues me alegro de saber Que tú a ti te gusta Porque esa es una de las cosas Exactamente Entonces ¿Qué te dice Alegre? Y ahora en este Eclesiastes capítulo 1 Perdón Eclesiástico Capítulo 1 versículo 11 Sí Eclesiástico Capítulo 1 versículo 11 Dice Honrar al Señor Trae gloria Satisfacción Alegría Alegría Y una corona De gozo Oye que bello papá No había leído esto O si lo leí lo pasé como por helicóptero Honrar al Señor Trae gloria Satisfacción Alegría Y una corona de gozo Sigue con el 12 Ajá ¿Cómo le parece el 12? Bueno sigue tú Honrar Honrar al Señor Alegra el corazón ¿Cómo? Honrar al Señor Alegra el corazón Trae gozo Alegría Y larga vida ¿Cómo? Perdón Repita ¿Cómo? Honrar al Señor Alegra el corazón Trae gozo Alegría Y larga vida ¿Cómo? ¿Cómo vamos a disfrutar De una larga vida? ¿Cómo es? ¿Cómo es una larga vida? Cuando yo disfruto Estas Veinticuantas horas Tengo a mi disposición En el día de hoy Bueno yo la voy a disfrutar Plenamente Porque Tengo al Señor En mi corazón Y puedo cantar Yo no sé si alguna vez Te acuerdas De ese canto Esta alegría Que yo siento En mi ser Es el poder De Dios ¿Alguna vez lo cantaste? Si claro Es el poder De Dios Pero fíjense Que Que Hay que ser un poquito Pragmáticos Y cuando nos preguntemos ¿Cómo hacemos Para estar alegres? ¿Qué necesitamos hacer Para estar alegres? Porque la alegría Es uno de los sentimientos Más bellos Más esperanzador Más La alegría Es otra cosa Pues yo creo que tenemos Que entonces leer Eclesiástico Uno Versículo once Y siguientes Porque dice Honrar al Señor Me trae El Señor Perdón Trae gloria Satisfacción Alegría Y una corona de gozo Honrar al Señor Dice el versículo doce Alegra el corazón Trae gozo Lo vuelve a decir Alegría Y larga vida ¿Y qué dice el trece Papá? Al que honra al Señor Señor Oigan Oigan José Ali Méndez Y el que está aquí En este momento Méndez Pelao Pero un momentico Yo Díe ¿Cómo se llama El nombre mío? ¿Cómo se llama usted? José Ali Méndez Entonces Méndez Sí, sí Méndez Pelao Y entonces cuando Me llamaban Me llamaban Y yo Y todo el mundo ¡Epa! Lo están llamando Lo están llamando Y entonces cuando Yo recordé Es que me estaban llamando ¡Señor Pelao! ¡Señor Pelao! Y entonces Papá Ya Ya ese chiste Ya lo contaste Hace mucho tiempo En el programa Así que tienes que Reforzarlo Pero ¿Qué es lo que dice Señor Méndez? Entonces Con el versículo trece Ah, muy bien Entonces Al que honra al Señor Al final le irá bien Cuando muera Oiga Cuando muera Todos hablarán bien De Él Al que honra al Señor Al final le irá bien Cuando muera Todos Alarán bien De Él La sabiduría comienza Por honrar al Señor Que importante esto La sabiduría comienza Por honrar Al Señor Señor Tantas veces Que uno le puede pedir Dame sabiduría Para hacer las cosas bien Para ser un mejor padre Para ser Un mejor esposo O esposa Para ser Un mejor hijo O hija Para ser Un mejor cristiano Un mejor católico Y mire La sabiduría Bueno ¿Por dónde empieza la sabiduría? Comienza Por honrar Al Señor Qué bello Qué bello Esta cita papá De verdad que Es un deleite Porque es Bueno Es ley de vida Para nuestra vida Para aplicarla a nuestra vida Bien Vamos a una pausa Y casi que nos vamos Dios mío Señor Pero que esto está muy interesante Radio Natividad 101.7 FM 101.7 FM La FM de las bendiciones Bendiciones Hay alegría entre los ángeles de Dios Música celestial Fiesta Dios ha preparado para los que lo aman Cosas que nadie ha visto ni oído Y ni siquiera pensado Al que honra al Señor Al final le irá bien Cuando muera Todos hablarán Bien En este caso Le voy a escribir ahí En vez de escribir Él Al que A ver El que Trece Al que honra al Señor Al final le irá bien Cuando muera Todos hablarán bien De ella Podría decir tú eso O no lo podría decir Claro que sí Obviamente estamos recordando Estamos recordando La memoria de mi mamá Que al final pues Ella honró al Señor Al final le fue bien Y cuando murió Todos siguen hablando Bien de ella De verdad que Nosotros somos testigos De que esta palabra es cierta Así que Creo que la gran conclusión papá Es honra al Señor Honrar al Señor Perdón Trae gloria Satisfacción Alegría Y una corona de gozo ¿Cuántas veces papá Ustedes que Han tenido tantas experiencias De trabajar arduamente En la hora del Señor Tantos retiros Tantas actividades Y a pesar del cansancio Cuando ustedes llegan a casa O cuando tú llegas a casa No queda esa satisfacción Del servicio No lo has sentido No lo has vivido Bueno Esa satisfacción Va acompañada De esa manifestación Sobrenatural De que Siempre hay Alegría Porque el Espíritu de Dios Está sobre mí Y me ha ungido Para dar Buenas Nuevas A los pobres Para anunciar A los cautivos Su libertad Para dar vista A los ciegos Para despedir libres A los oprimidos Para despedir libres A los oprimidos Para proclamar La gracia del Señor Esa experiencia Que el Señor Nos da De saber que Vale la pena Trabajar Y desgastarse Para la obra de Dios Y saber que Viene satisfacción Entonces ¿Qué puede decir Usted Con respecto A esa experiencia Que hemos tenido? Yo creo que Una de las cosas Que podemos hoy Como conclusión del programa Ya que estamos llegando Al final del espacio Es que Vemos a un Jesús El mismo Hijo de Dios Ungido por el Espíritu Santo En el momento del bautismo Como estaba Lleno de alegría Por la acción Del Espíritu Santo Entonces Si queremos ser alegres Porque No es lo mismo Ser un cristiano Un católico alegre Que un triste cristiano Un triste católico Creo que tenemos que ser Alegres Porque es un parte De nuestro testimonio Y para buscar Esa alegría No la tenemos que buscar Sino impedir Al Espíritu Santo Que actúe en nuestra vida Y esto que me llama Mucho la atención Si honramos al Señor Tendremos alegría En el corazón Nos trae gozo Nos trae alegría Vuelve a repetir Y larga vida Así que aquí hay Una regla Que si la seguimos Al pie de la letra Vamos a tener Imagínense Alegría En el corazón Gozo Y larga vida ¿Cómo nosotros podemos ser Instrumentos de alegría? Porque imagínese usted Una buena conversación Con un buen cafecito O un tecito Como los que se toma usted allá Este Poder nosotros Tener la satisfacción De saber que Se puede hacer amena Ese momento Como Como lo haces tú Con tu familia Con tu gente Y eso es un testimonio Porque ¿Dónde está la alegría? ¿Dónde se consigue la alegría? Con un vino Con un vino recargado ¿No? Con una manifestación De rezar el rosario Porque sigo insistiendo Y pasando La invitación A que nosotros podamos Ser sencillos Y entrar en esa dimensión Tan sencilla De las abuelas De los viejos De las personas Que nos enseñaron Y que nosotros Pudimos aprender Con lágrimas Porque no se pudo aprender De saber que hay que Rezar el rosario Para nosotros Liberarnos De nuestros enemigos Y decir con mucha fuerza Ave María Purísima ¿Qué me puedes decir? Me quedó en la concebida Papa Acuérdate Lo que nos enseñaba Nuestro Tu suegro El dono Alejandro Que nos decía El que reza el rosario Nunca le falta Lo necesario Y familia Que reza unida Permanece unida Así es Entonces ¿Cómo nos quedan las letras? ¿Cómo nos quedan los giros? Dice usted ¿No, papá? Sí, señor Así que La sabiduría comienza Por honrar al señor Ella acompaña a los fieles Desde el seno materno ¿Desde dónde? La sabiduría comienza En el catorce La sabiduría comienza Por honrar al señor Ella acompaña a los fieles Desde el seno materno Desde que tú estabas En el vientre de tu mamá Pudiste tener La experiencia De Esa fe Que Fue transmitida En ese En ese vientre Porque Ahí había una manifestación Sobrenatural Del espíritu de Dios En el muchacho Que iba a nacer José Alí Méndez Méndez Bueno, no Y de verdad Que darle gracias Al señor Porque la palabra De Dios Como decíamos Era el manual Del fabricante Y mire Aquí nos está dando Una instrucción Bien particular Para que siempre Seamos alegres Para que tengamos Larga vida Para que Si honramos al señor Cuando muramos Van a hablar Muy bien de nosotros Y al final Que mire Que bella esperanza A mí me encanta Saber que al final Siempre nos va a ir bien Si honramos Al señor Vamos a una pausa Y ya Le vamos a decir Como le decíamos Cuando estábamos niños Ustedes Ah Ya le vamos a decir Llegó un momento de espera Entonces vamos a oír la música Y volvemos Estás escuchando Radio Natividad 101.7 FM En San Cristóbal Y 95.7 FM En la Zona Norte Seguimos proclamando La Buena Nueva al Mundo Hay más alegría en el cielo Por un pecador que se arrepiente Que por 99 justos Bueno Estamos aquí En este momento Hablando De aquí mismito Al otro lado Del océano Y bueno Ustedes aquí también En San Cristóbal Aquí mismito ¿No? ¿Cómo se siente José Alí Méndez? Bueno Me siento como si estuviera allí En la radio Y de verdad Que le doy gracias al señor Porque hemos podido Conectarnos Ya con mucha más constancia Y con la tecnología Que nos permite unirnos Para compartir La palabra de Dios Hoy hemos aprendido Y hemos descubierto Que la alegría Es un don Y un regalo Del Espíritu Santo Que inclusive El mismo Jesús Recibió ese don Y estaba alegre Cuando proclamó Que le daba gracias Al padre Por haberse revelado A los más sencillos A los más humildes A los que Necesitamos estar allí Como que a la escucha De aprender Sobre la palabra Y honrar al señor Nos va a traer a nosotros Larga vida Nos va a traer A nosotros gozo Alegría Y bueno Algo muy especial Que va a hacer Que nuestro corazón Siempre esté alegre Así que Alegremosnos al señor Porque hemos compartido Una palabra Que nos va a llenar Nuestro corazón De esperanza Bueno De esperanza Tengo para usted Una invitación Como usted está ahí Mimito Al otro lado del océano Pues puede venirse Echarse una escapadita Y llegar a la cena Que tenemos La cena navideña La fundación Per vivida Y entonces El día 7 No puede perderse Usted la oportunidad De vivir Esta experiencia De esa cena navideña ¿Con qué fin? Bueno Necesitamos Recuperar Algunos gastos Que se hacen Para mantener Unas Imagínese Nosotros Con Con cuatro Casas De ¿Cómo se llama? Para reunirnos Con los Diferentes Actividades Que tenemos De verbo y vida Por eso Verbo y vida Va acompañado De 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 la proclamación De la palabra Pero De la vida Que le podemos Dar a la palabra Para que Para que pueda Sentir un efecto Poderoso En los que sufren Y en los que están Agobiados Yo creo que esa cena Va a ser Entonces La fundación Verbo y vida Promotor católico De evangelización Te invita A una cena Navideña Que se va a llevar Este 7 de diciembre ¿En qué lugar papá? Ahí mismito En la calle 15 Carrera 17 Donde Bajando por los ingenieros Le damos la vuelta Al instituto Coromoto Y entramos Por Por En el instituto Coromoto Por la entrada Grande Del salón De las reuniones Que vamos a estar En el instituto Coromoto Porque es un poco Más amplio Y para poder Más amplio Más cómodo Ahí estaremos Entonces Bueno El 7 Nos vemos ahí Claro que sí Me voy a escapar Para acercarnos Y compartir Esa cena navidad Así que no se vaya A asustarse Me ven la mesa Esperándolo a ustedes Para compartir Oye Tremendo Bendito sea Dios Bueno Entonces Nos alegramos De saber Que el Señor Quiere hacer cosas Grandes en ustedes Y en todos los oyentes Bueno Despídase del Señor Nos vamos Muchísimas gracias A todos Por conectarse Con nosotros A través de este espacio Radial Les esperamos En una nueva oportunidad Cuando de una vez Estemos hablando De cosas hermosas Que vamos descubriendo Cada día En la palabra De Dios Hemos estado Bajo la bendición Del Dios de Israel Con la protección Del Espíritu Santo La dirección De la administradora Virgen María De Jerusalén A esta hora Los esposos Ali E Isidra Si señores Isidra En el cielo Ya se fue Con la confianza Y la seguridad De la salvación Que muchas veces Predicó De que Íbamos Estos medios Estos medios Estos medios Los podemos utilizar Para la extensión Del reino de Dios Y hablar del Dios Israel Aleluya Estos medios de Estos medios de